Ese primer partido de este serial ante la Roma, hoy segunda entrega y esperemos que el resultado también nos sonría ante la Roma en esta jornada. Enseguida vamos a estar con Eloy Pineda en la última conexión, pero aprovechamos momentos. Saludo, Botello. Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy un día especial ante la Roma, equipo italiano, equipo de procedencia del protagonista del saludo, porque hay una efeméride muy cercana, no hay partido ese día, así que voy a aprovechar, que lo tengo por delante, para desearle un magnífico cumpleaños a Pierluigi Querubino. Eres un grande, Pier, se te quiere mucho. Pierluigi Querubino, se ha quedado pasmado. Se ha quedado sin palabras, Pier, ¿eh? Me queda un par de días, me queda ser viejo antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, se lo agradezco. Nos veremos el sábado de todas maneras. 41 años, que diga 51.